Supongo que si entraste a este video, sabes que es Rapa Nui. ¿A qué hora cierra Rapa Nui? Si no lo sabes, ahora te cuento. Rapa Nui es una chocolatería de acá Argentina muy famosa que también hace waffles licuados. Por eso decidimos hacer una sucursal en el colegio. Ya, hola, que no estás tú. Nadia Pomanet. Hola. Acá empieza la aventura del día de hoy. No pasa nada, podés hablar. Hoy empieza mi reinado, mi empresa. Mira con cara diciendo que decís. Hola, soy novio de Pomanetchi. No, soy Silvana Posardi. Silvana Posardi. Relajá la cintura, eh, porque te va a olvidar. Estoy relajado. Es buenísimo. Estoy enojada. Estuvo set. ¿Qué es esto? Miren. ¿Dónde lo tengo que bajar en el colegio ahora? Miren acá, vende. Un quilamba, un quilamba. Bueno. Bueno, bienvenido a este nuevo video tan divertido que grabé la semana pasada. Voy a estar haciendo esto en algunas partes del video porque es un quilombado. Es un blog bastante caótico porque el día fue bastante caótico. Entonces, voy a tratar de ir orientándolos y dándoles un poco de contexto a lo largo del video. Así que, nada, empecemos con la primera parte. ¿Estás grabando? Sí, está grabando. Hola, blog. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Hola. Amigo, vienes a cabana, se fueron mundiales. Un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso. Vení conmigo. Hola, blog. Estoy haciendo un tour. Hola, blog, hola, blog. Te puedes salvar. Estoy haciendo un tour. Tour, tour. Estoy haciendo un tour. Acá tenemos el puesto licuados y wafos. Acá vamos a... Está muy jodando. Me envié la tapa. Esta es la parte del mostrador donde vamos a vender. Venga, venga. Vamos a vender. Acá tenemos toda la venta. No, escúchenme. Es así. Acá está Dili Dili. A ver, decílo a la cámara. Pili Pili. Acá está Pili. No se puede grabar. No se puede grabar. No sé yo. No sé yo. Vení, vos. Vos, soy un futbolista. Una nota, ¿cómo te está yendo? Sí, me está yendo bastante bien. ¿Cómo es tu nombre? Así que ha grabado. Mirá que yo miro todo tu video. Hola, Abus. Miren todas las leches que hay. Che, vamos a explotar el enchuf. Acá está Vicky. Quiero seguir jugando. Para que no veo. Cheto. Cheto. Estás moviendo los ingredientes de wafles. Los ingredientes de wafles para que la gente sepa. Por si es alérgica. Por si es alérgica. Por si es alérgico. Qué gracioso este día. Y ahora va a venir y llenme porque yo voy a estar así con la cámara. Hola, Isis. Buenos días. Ah, es que no toquiste los wafles. Los wafles. Los wafles. Los waflings. No, no, ya se está solucionando. No se van a ir. No se van a ir. Tranquila, claro. Es un tipo orgánico. Es un tipo de... Eh, ¿qué? Yo voy afuera. Sí. EW, escúcheme. La gente que no está de este lado, tipo, trabajando por el wafle, vaya allá a ayudar con la otra cosa. Bueno, no sé, pregunten. Hola, Blu. Escuchame. ¿Torta salen en cielo? Ay, yo también tengo que fritarme. ¿Es poco? Tienen que preguntarle a esas, no a mí. Yo estoy acá. A lo luego. A lo luego. Uy, me desvío con una cucharilla. EW, nadie, nadie se percató para traer, tipo, cortador de gajas. No, la, la, la importación. No, hasta que nos organizemos voy a cortar porque si no sabes cómo vamos a terminar. Llegamos y lo primero que hicimos fue poner todo el tema de licuadoras, wafleras, la caja. Y nos pusimos ya a cocinar directamente. Tutorial de cómo ponerle tu nombre a las cosas. No, estoy contando. Hay bordes. Todo el patio grande. Leche, huevo, aceite, harina, polvo de hornear, azúcar y estencia de vainilla. Castillo. Por una postura organizativa de a mí sobre el día de ayer. Y de hecho yo había pensado los horarios originales... Estás rico. El altar lo cortaron medio como el orto. Ahí el 판. El otro pedazo también de los puentes conmigo. Llámame cuando tú, ay mis pelos. La encontraba se acomodaba el pelo. Recién casi nos hacen ir, acabábate... Un quilombo, pero bueno, ya estamos acá. Se separan los de 50. Ah, los tenemos arriba los de 50. Ahí está grabando. Tipo, hice un tremendo vlog y no estaba grabando. Así que vamos de nuevo, acompáñame. Dale, dale, dale. Así que todo de nuevo, todo de nuevo. No, vamos a ponerse un cital. Dígame como tú quieras. Lo voy a mostrar yo. Un room tour. Un room tour. Las waffleras. Dos tipos de fornitas. Divinas. Este, toma, este. Este acá tenés. Licuadoras. Fritos de vino. Todo para mezclar. Bate que bate, bate que bate. Dulce de leche. Ah, listo. Vainilla, durazno. No trajimos latas para durazno. Momento uñas. Harina. Huevos. Las leches. Bananas. Tortas. Libre de gluten. Momento youtuber. Escuchenme. Hoy tenemos el mejor día de nuestras vidas. El mejor día del colegio de la vida. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? Chicos, cuéntenme qué hay hoy. ¿Qué hay hoy? ¿Qué será? Hay un kiosco. Hay waffles en el colegio. ¿Desde cuándo? Te mando a mate el tipo. El tipo está tranquilo. El tipo está tranquilo. ¿Tú vas en reserva? Mirá el tengo. ¿Tú vas en reserva? Un buen reserva. Un buen reserva. Una foto de mi reserva. Ay, la oreja. No se saca. ¿Cuánto grabaste? No, porque no estaba grabando. Sigue teniendo baterías. Ah, un montón de baterías. Qué buena cámara que me compré. Ella concentradísima. Wow. Professional. Se mata. Miren la biblioteca como la dejamos. Ah, lo sacaron. Está. La hicimos mierda. Miren, ya empezamos a cocinar. Qué bien que cocinan las chicas. No las pongamos ahora. Obvio, ¿cómo que no? Vos apareciste en el principio. Acá ya tenemos al señor Caja. Acá está como loco el señor Caja. Vení, acompáñame. Miren, acá tenemos todo el tema. Todo el tema de los precios. Está re barato. Acá tenemos los waffles de los ingredientes. Por si hay alguien... ¿Cómo se llama? Alérgico a algo. Acá tenemos los combos. Las tortas por si nos quedamos sin waffles. Viste, como que no sabemos si tenemos tanto stock. Claro. Bueno, acompáñame. Acá, este es nuestro sector. Este es nuestro sector. Momento a puerta. Momento a puerta. Resolviendo problemas. ¿Qué? Alvaro resolviendo problemas. Yo resolviendo problemas. Porque saben quién soy. Soy el Mr. President. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Listos? Momento de tensión. ¿Te quieres? ¡Qué buena cocina esta! Si quieren, si querás cortar. Chau, nos vemos en un rato. ¿Está grabando? Sí Escuchame, vos saltás Saltá ahora ¡Opa! Sandy, enfiestado con el mate Alguien me llama Ay, mi mamá Hola ¿Estás afuera? Si tenés más en casa Podés ir a comprar un poco más Es ilegal lo que estabas haciendo Ay, mi mamá, ¿verdad? Escuchame Chau Una vez que terminamos de cocinar Y de empezar a armar todo Ya se nos acercaba A media hora más o menos El primer recreo del colegio Que por lo general Es el más caótico Porque es el que la gente Más hambre tiene Porque la primera hora Siempre es la peor de todas Si hay video Así que Corra video del primer recreo En el primer recreo Nos quedamos sin dulce de leche Nos quedamos sin huevos Nos quedamos sin licencia de vainilla Para hacer los waffles Así que De la nada Vino un ángel celestial Uno de los profes Y dijo Che, chicos, ¿quieren que le vaya a comprar? No, mentira Mentira, no fue así Lo agarramos y le dijimos Che, vos, ameo ¿Querés comprarnos, por favor? Que nos quedamos sin nada Para darle y comer a los nenes Pero nada Fue y nos compró muy amablemente Estás viendo esto, profe Te queremos Vos sabés quién En el momento del primer recreo Además Quedamos sin waffles O sea No podíamos cocinar waffles Porque las waffles no daban abasto Dijimos Chau Corten la venta Hasta que podamos Vamos a cocinar un poco más Y nada Para el segundo recreo Nos pusimos a elaborar un poco más Bueno Acaba de pasar el primer recreo Fue un quilombo Nos quedamos sin dulce de leche Ya Ya nos quedamos sin arroz No había huevos Alba nos olvidó De los huevos No había huevos Bueno, ya nos trajo mi mamá Así que tranqui Pero ya hay huevos Ya teníamos tranqui Ahí están laburando Acá estamos nosotros Tratando de descansar un rato Porque es Le dieron mal El busto de Martín Fierro Chegati esa Mirá Mirá lo que hay acá Un busto de Martín Fierro Yerma y él Impresionante Ah En el recreo anterior Nos quedamos sin En un momento Nos quedamos sin producción Y ahora estamos haciendo en cantidad Mirá Acá estamos acá Laburando Hay un plato Ese es para la banana igual Para cortar la banana ¿Para la banana? Sí Alba no hay más necesidad Pero hace mucho No hay más necesidad Ponle azúcar Ponle más azúcar ¡Taa! Alba no hay más necesidad ¡Ese es el bañillo! ¡Ese es el bañillo! ¡Ese es el bañillo! ¡Ese es el bañillo! ¿Dónde quedó? No, déjala acá Mira, contame ¿Cómo venís? Es como un poco un lío Porque al principio O sea, el waffle sale 250 Y yo cobré 200 Los primeros 3 Y después me di cuenta Que estaba mal Había algunos nenitos Que nos faltaban 30 pesos Bueno, unos cuando nos faltaban 30 pesos Parece ir Ah, estaba todo enganchado Ahora ahí Sí, pero no Esta es la actualización De en el momento Así que Después Seguimos Ahí está ¡No me voy a ganar! ¡Esta es la cámara! ¡Los murieron! ¡Los murieron! ¡Los murieron! Para esto no se convocan ¡Los murieron! ¡Los murieron! ¡Está grabando! ¡Los murieron! ¡Se caía! ¡Los murieron! ¡Ay, qué pasa! Me dice que quería que se haga una foto No, no, estaba grabando No, estaba grabando ¿Qué? Bueno, la factura de Lula La factura de Lula es de La Victoria La factura de Lula regala alcohol La factura de Lula regala alcohol ¡Los murieron! Ahora, vamos a hacer una toma artística No los enchufen No los enchufen No los laburan las pibas Acá están ¿Cómo venía ahí? Los licuados están buenísimos y no lo compra nadie Eh, suba a la cuenta de la promo que compren licuados Los licuados están re baratos Grabame y les digo Escuchame, grabame, grabame Grabame que yo les digo ¿A la la promo? Sí, dale Escucheme, los licuados están baratísimos, así que pueden venir a comprarlos Mirá, vení, vení, vení Mirá, banana y durazno, 100 pesos Banana y durazno, 100 pesos Vení a comprar, no seas rata Transición Venían a romper las bolas A cagar una puteada a mí, yo no tengo nada que ver A mí me decían putear a la gente que no tenía que putear Esa la puteé y no la tenía que putear Lo fui y puteé a todo el mundo Opiniones Hay demasiada gente Si te piden que le regales cosas La gente que te quiere comprar no puede Sin estos problemas la venta está saliendo muy bien Ahí está el contador Y la contadora Yo soy la gerenta general de COPE Hola gente Saluden Hola Hola Guárdalo, 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 guárdalo porque... Y ahora estoy yo Y me voy ¿Cómo la pago? Ah, está el Excel 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 ¿Qué? Hay un gato Un gato Y la nada apareció, claro, vení, acompáñame Acá estamos en la última producción del día En este momento estamos haciendo licuados a full Hagan todo lo que quede Quiero las máquinas funcionando las 24 horas Como si esto fuera una red de pochol Lo sabéis, ¿no? Chiquipum, chiquipum, chiquipum Acá sigue la producción La más linda Guafle, la producción de Guafle, Guafle Impresionante Esponsorearla No, no No, no, marca no No, porque no te pagan No, porque no me pagan Toda la producción de Anuelo No, sos un capo Soy un genio Soy lo mejor del premio Todo el mundo laburo Yo no soy Esto está genial Tiene poca batería Si, atrás con la batería Vamos a cambiarla Todavía tiene un montón de batería Bueno, vamos a dejarlo ahí Y en el último recreo Lo veamos todo el último recreo Que va a ser lo más picante de todo Al final Ya estábamos todos agotados Nos tratábamos como el orto Nos cagamos a putear Con un millón de gente Porque la gente se abalanchaba arriba del cos Y empezaba a romper las pelotas Y empezaban a gritar Y no sé qué Entonces ya en un momento era Che, lo rompan más las bolas Porque no damos más abasto Lo que sí resolvimos Es bajar los precios Para terminar de vender todo Porque si no Claramente nos íbamos a quedar con Bananas y huevos a morir Miren Esto, esto 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 es un recreo Acabamos de tirar una ¡Santi! Pon uno una vez más Lo que fue sobrando Se lo regalamos a los chicos de primaria Que les hicimos hacer una fila Mirate esto ¡Es un recreo! 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 ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está! Pero bueno ya para el último recreo ya habíamos vendido todo Todo lo que sobró se donó a una casa de caritas Y dijimos che, para que lo vamos a dar a nosotros y lo podemos donar y dárselo a alguien que lo necesita más que nosotros Y para cerrar esta aventura te dejo con este video Que seguramente te va a gustar porque nada, que divertido Estábamos todos ahí firmando el libro de actas, jodando la plata, muy divertido Corra video No se vayan Chicos no se vayan hay que cerrar el vlog Cierre el vlog Pará, estamos Vamos a cerrar Ahora sigamos a hacer el cierre Terminado Si te gustó este tipo de videos y este tipo de contenido, ya sabes, suscríbete, dame tu like y tu comentario Y si estuviste en Akermes, también deja tu comentario Nada, nos vemos, adiós Aguante Rapa Nui del Colegio Estela Maris Gracias, gracias, gracias Bien, 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 bien Bueno, nos vemos en el próximo video Chau Chau